Hoy, como todos los martes, tenemos una importante charla, una tertulia, con una directa amiga profesional del desarrollo, ¿sí? Para analizar una temática muy importante relacionada a nuestra primera infancia y al desarrollo sostenible. Imagínense, podemos combinar, queridos amigos y amigas de los gobiernos locales, podemos combinar esas temáticas. Y quisiera presentarles a ustedes a nuestra entrevistada. Ella es Cecilia Baca-Jones, actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Bernard von Lear. Y es directora ejecutiva, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de políticas y programas de desarrollo social. Ella, en el país, ha sido ministra coordinadora de desarrollo social en los años 2013 hasta 2016. Fue responsable de las políticas de salud, educación, vivienda, deporte y bienestar social. Básicamente, Cecilia ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil como CESTAS, Fundación Esquel. También ha trabajado en organizaciones no gubernamentales internacionales como el PNUD. Ha estado relacionada con la academia también, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sí, entonces, digamos que su historial, su experiencia en materia de lo público, de políticas sociales, es amplia, diversa. Y podemos hoy día de hoy tener una conversación, como les digo, muy interesante bajo esta temática que la hemos denominado el día de hoy. Una mirada del desarrollo urbano desde la primera infancia. Querida Cecilia, muy buenos días acá en Ecuador, muy buenas tardes allá en Italia. Qué gusto tenerte en nuestro micrófono de Forgada al Aire. Queríamos, antes de empezar, pues, cómo te encuentras allá, hace cuánto tiempo ya vives en Europa. Gracias, Edison. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días con todos quienes nos escuchan. Siempre un placer estar conectada con Ecuador, con la región y, bueno, compartir algunas de las ideas que también he podido acercarme desde el trabajo y la experiencia que hago en este momento a nivel global. Edison, estoy en la Fundación Bernard Van Lier desde hace seis años. En realidad, ha volado el tiempo y realmente ha sido interesante porque la fundación es una fundación holandesa con sede en la Haya, pero trabajamos a nivel global. Actualmente estamos trabajando en varios países que tienen una diversidad geográfica interesante. Entonces, estamos en la India, en Costa de Marfil, en Jordania, en Israel, en Holanda, en Perú, en Brasil. Y, bueno, tenemos algunos proyectos chiquitos también en algunas otras geografías. Un poco la intencionalidad de la fundación es siempre trabajar en la materia de primera infancia, es decir, concentrarnos en las edades de niños, niñas y también sus familias, pero son niños y niñas menores de cinco años, ¿no? Realmente los primeros años de vida que son fundamentales para garantizar un buen comienzo en la vida de todos los seres humanos, pero sobre todo para garantizar y asegurar una buena vida también en la vida adulta, ¿no? Así que ha sido maravilloso estos seis años de compartir y aprender junto a una serie de expertos a nivel global, pero sobre todo, como tú sabes, también entender y procesar los trabajos locales, que es lo más interesante. Así que feliz de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Y nosotros felices de tenerte en nuestra radio, ¿no? En nuestro programa, sobre todo tratar un tema que pareciera que no tiene mucho sentido. Algunos amigos nos dicen el poder, la toma de decisiones se lo hace desde quien ejerce el poder, las autoridades nacionales, locales, pero incluir a la sociedad civil, a toda la sociedad civil desde su diversidad y desde su cosmovisión es muy importante. ¿Cómo te ha ido desde la fundación, sobre todo? ¿Cuáles son esas orientaciones sobre las cuales la fundación Vanderbilt trabaja? ¿Y en qué países está desarrollándose actualmente? Bueno, como te decía, estamos en una universidad de países, estamos trabajando en Brasil y Perú, digamos, en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Tenemos un proyecto chiquito en Ecuador y también algunos proyectos muy concretos en algunas ciudades que se han juntado a este movimiento de Urban 95, que vamos a hablar el día de hoy un poco más sobre a qué se refiere este pensamiento teórico de Urban 95. Entonces, trabajamos en ciudades en Guatemala, en México, en Colombia y también, como te decía, estamos trabajando también en Jordania, en Israel, en Turquía, en Holanda, en la India, en Costa Marfil. Tenemos también un pequeño proyecto en Etiopía. Entonces, en realidad, estamos en una diversidad de geografías. Entonces, la idea es aprender justamente de la diversidad, entender sobre todo en el trabajo que hacemos en ciudades, cómo los retos que tenemos en las ciudades pueden ser muy similares, ¿no? Ahí, independientemente que vengamos del norte, del sur, este o oeste, creo que muchos de los retos que tenemos en la planificación y el diseño urbano pueden llegar a ser muy similares. Y también por eso, algunas de las soluciones, y sobre todo cuando pensamos en las soluciones desde la mirada a la infancia, creo que hay muchísimo que compartir y hay muchísimos aprendizajes de experiencias que funcionan en varios lugares. Y esa es la intención, ¿no? Justamente poner a disposición conocimientos que puedan servirnos para buscar soluciones prácticas a problemas que realmente están afectando el bienestar de nuestra niñez. Eso para empezar. ¿Estás, Edison, estás en mute, así que no te escucho? Listo. Decíamos que estamos hablando con Cecilia Baca-Jones, una temática importante relacionada a tener esa mirada amplia de desarrollo, desarrollo urbano en este caso, desde la primera infancia. Coméntanos entonces, Cecilia, tú hablaste de Urban 95. ¿Qué es esta apuesta de Urban 95 y cómo ha sido mirado por los gobiernos locales esta propuesta? ¿Lo han aceptado? ¿Han tenido ciertas dudas, inquietudes? ¿Cuáles han sido estos retos que maneja el Urban 95? Bueno, Urban 95 nace con la intencionalidad de mirar la oportunidad que uno tiene de hacer que las ciudades se vuelvan espacios estimulantes para la niñez. La llamamos Urban 95 justamente porque 95 centímetros es más o menos la estatura de un niño sano de tres años. Entonces, queríamos tener un nombre emblemático que represente justamente esa mirada, ¿no? Yo muchas veces lo que les pido a las personas que participan en un taller o en una conferencia o ahora en una entrevista es que se arrodillen porque muchas veces esa es más o menos la altura de 95 centímetros y piensen qué harían si es que tendrían que ver el mundo desde esa perspectiva. Pero cuando trabajamos con los gobiernos locales, la pregunta que les hacemos a los alcaldes, a los planificadores, a los ingenieros, a los arquitectos, a los sociólogos, a todos los profesionales que están en el día a día en el quehacer de la gestión local, lo que les preguntamos es qué harían ustedes para poder cambiar ese diseño y planificación urbana si es que pudieran tener en cuenta esta perspectiva y mirada desde la infancia, ¿no es cierto? Y honestamente desde el tamaño y desde esa visión te cambia la perspectiva de un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque entiendes lo difícil que puede ser el acceso a los espacios públicos y cómo los espacios públicos también cambian dependiendo si es que tú miras y empiezas a ver la calle, la plaza, el parque desde esa altura. Pero también cómo cambia tu experiencia cuando vas en el transporte público o cómo cambia tu experiencia cuando vas en bicicleta, cómo cambia tu experiencia cuando vas caminando. Entonces un poco es traer y hacer esta concienciación con la ciudadanía de cómo podemos mirar de forma distinta la vida en la ciudad cuando realmente nos ponemos en los pies de un niño o una niña de tres años, ¿no? Y eso en qué medida nos ha ayudado a cambiar un poco la perspectiva de los decisores de los gobiernos locales es justamente a entender que la forma en la que planificamos y diseñamos las ciudades tiene que ser distinta para que realmente podamos ser inclusivos a la niñez que es a la final del día dentro de una pirámide social los más vulnerables de cualquier sociedad, ¿no es cierto? Entonces si una ciudad comienza a funcionar para los niños chiquitos, va a funcionar para los jóvenes, va a funcionar para las mujeres, va a funcionar para los adultos mayores, va a funcionar para todas esas poblaciones vulnerables. Entonces traer este pensamiento lo que nos ha permitido realmente ser más sensibles en pensar cómo podemos hacer que las ciudades sean más inclusivas y sean pensadas en las necesidades de las personas y no solamente a veces de las necesidades productivas, industriales, de empleo o de acceso a otros servicios que también obviamente son importantes, pero hay que entender que mientras más podamos satisfacer las necesidades de una ciudad teniendo en cuenta la mirada de la gente, de los seres humanos, realmente vamos a poder ser más sostenibles en el largo plazo. Gracias. Sí, queridos amigos de los gobiernos subnacionales, estamos conversando con Cecilia Baca-Jones y al preguntarte, Cecilia, con respecto a Urbano 25, algunas experiencias concretas porque tenemos aquí en Ecuador gobiernos grandes, medianos, pequeños en extensión, pero digamos que su responsabilidad de acuerdo a lo que determina el COTAD cuando planifican su territorio, cuando planifican el desarrollo, estas preguntas, estas inquietudes, estas invitaciones que hace Urbano 25 puede ser una alternativa también para el fortalecimiento no solamente de su infraestructura, que si bien hay que invertir en ello, sino también, como tú dices, en esas sensibilidades, en esa calidez de la política pública. ¿Qué experiencias concretas podemos referenciarnos o mirar a nivel mundial? Bueno, hay muchísima evidencia ahorita, Edison, y les voy a comentar y compartir algunas, y por favor, si tienes alguna pregunta, interrúmpeme con toda la confianza. Pero bueno, de lo que estamos viendo actualmente, primero recordarle a todo el mundo que un niño de cero a dos años puede hacer hasta un millón de conexiones por segundo. O sea, lo que está pasando en el cerebro de un niño pequeño en los primeros años de vida es quizás el momento más estimulante a nivel neurológico. Y si pensamos en eso, obviamente es importante satisfacer que ese niño tenga acceso a buena salud, a buena nutrición, a un buen cuidado, a un buen entorno familiar. Pero también es muy importante que ese niño esté estimulado por ese entorno inmediato que viene a ser en la mayoría de los seres humanos, porque alrededor del 70% de la población en el mundo vive en ciudades. Entonces, esa estimulación también la puede dar la propia ciudad. Entonces, lo que hemos visto y que tenemos evidencia actualmente, es que lograr que el espacio público sea ese entorno saludable y también ese entorno que permita esas conexiones positivas, es definitivamente, desde la perspectiva de la política pública, una necesidad que hay que poder mirar y hay que poder diseñar de forma que realmente sea estimulante para esas conexiones positivas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? El espacio público, y cuando hablo del espacio público, nuevamente, me refiero a las calles, que muchas veces hemos cedido la calle a los carros, pero en realidad la calle es el espacio público más grande que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, esa necesidad de recuperar la calle también con una mirada de la niñez, donde los niños se sientan seguros, donde las familias también se sientan seguras, donde no estén respirando un aire contaminado, que obviamente no va a ser bueno para esa conexión neurológica que necesitamos estimular, ¿no? Entonces, yo te diría, Edison, el primer aprendizaje es el trabajo que podamos hacer en el espacio público, ¿no? Entonces, recuperar el espacio público de las calles para las personas, recuperar esos espacios de parques, plazas, hay esto que les llaman también pocket parks, que son como estos parques que no necesariamente tienen que ser grandes extensiones, sino que a veces pueden ser esas esquinas dentro de una calle de bajo tránsito que realmente puedan también estimular el encuentro, el juego. Entonces, básicamente, cuando nos referimos y las buenas prácticas que vemos alrededor del mundo tienen que ver con este espacio público que realmente la gente se conecta, y se conectan los niños, se conectan los cuidadores, se conectan los abuelos que cuidan a los niños pequeños, se conectan también los adultos entre sí. Entonces, generar ese espacio público que también genera comunidad es importante recuperar en nuestras ciudades. Y no sé si te pasa a ti, Edison, pero yo sí recuerdo mucho, cuando yo era niña yo jugaba mucho en la calle, y digamos, teníamos la libertad con mi hermano de irnos, vivíamos cerquita del Parque La Carolina, nos íbamos caminando o en bicicleta, pasábamos ahí todo el día y regresábamos ya al final de la noche. Pero vivíamos con una tranquilidad y una seguridad, donde nosotros desde muy chiquititos nos íbamos y manejábamos solos en el espacio público. Y eso también les da cierta independencia a los propios adultos, pero en ese espacio público nosotros armábamos relaciones y conexiones que son importantes para garantizar ese buen desarrollo. Para mencionarte ejemplos de lo que se está haciendo en ciudades, me viene a la mente mucho el trabajo de la ciudad de Lima, que ha trabajado mucho, además de en barrios periféricos de Lima, no nos olvidemos que Lima es una mega capital que tiene más de 14 habitantes, y eso es lo que han hecho, es priorizar intervenciones en los barrios más vulnerables, recuperando y generando ese espacio público que a veces es como limitado, porque también son barrios que están súper poblados, pero siempre vas a encontrar unas escaleras o unas escalinatas o una esquina o una calle sin salida que puedes realmente adecuar de forma que se vuelva ese espacio público más comunal. Eso se hace también con gran participación de la población, en eso Lima tiene en este momento un proyecto muy bonito en Lima 95, que se llama Lima te cuida, entonces ellos tienen intervenciones como en ocho barrios distintos de Lima, donde tienen varias intervenciones, pero básicamente lo que están haciendo es, por ejemplo, declarar lugares que habían sido como parqueaderos públicos en plazas públicas, ¿no es cierto? Entonces damos prioridad a las personas, a los niños, y los carros pasan a un segundo plano. Entonces, gente que me escucha ahorita tal vez me dirá, Uy, Ceci, pero es imposible, acá el momento que les quitas poder a los carros salta a todo el mundo. Pero no es tan así, porque cuando las familias empiezan a ver el beneficio que eso tiene para las familias, para los niños, para la tranquilidad de las personas que les quitan el estrés o el smog que producen los carros, realmente la gente de los barrios más vale apoya esas iniciativas, porque se siente cuidada, se siente segura, se siente que tiene un espacio de encuentro y un espacio de acción comunitaria muy importante. Creo que la pandemia nos enseñó muchísimo eso, yo estuve en Quito durante la primera fase de la pandemia, y una de las cosas que a mí me impresionó mucho, siendo una ciclista activa, es como de la noche a la mañana también comenzamos a movernos más en bicicleta, ¿no es cierto? Como una opción real. Y en Quito podemos movernos en bicicleta, a pesar de las montañas, a pesar de las colinas, pero lo que tenemos que garantizar es cómo podemos hacer que esos espacios públicos sean también más seguros para que realmente podamos hacer esa movilidad activa, también una experiencia muy positiva. Insisto, si la experiencia es positiva para los adultos, los niños van a tener también esa estimulación y esa conexión neurológica que es tan importante para su desarrollo cognitivo y su desarrollo físico, cuando hablamos del desarrollo de las propias neuronas y esas conexiones y esas sinapsis que tienen que darse en esa edad temprana. Quizás, Edison, y perdón por alargarme tanto, pero el otro tema que estamos viendo con mucho, digamos, con mucha positividad es esta transformación que hay este rato en muchas ciudades alrededor de la movilidad. Y ahí nuevamente los beneficios que eso tiene en la primera infancia. Hay muchísima evidencia en este momento que los trayectos que los niños chiquitos hacen, ¿no es cierto? Y pensemos un poco cómo nos movemos en una ciudad cuando estamos con un bebé o con un niño que todavía necesita que le carguemos en brazos. Esos trayectos no van a ser trayectos, o vamos a tratar o evitar trayectos que sean muy largos. Más vale lo que uno trata es que esos trayectos cuando vas con un guagua chiquito sean trayectos cortos, ¿no es cierto? Que voy a la tienda, que voy al centro de salud, que voy a la iglesia, que voy a verle al vecino. Pero la experiencia de que ese chiquito vive con cualquiera de las personas adultas que le acompaña, porque la diferencia entre un niño y un adulto en su experiencia con la ciudad y su relación con la ciudad, es que no puede andar por ahí solito, ¿no es cierto? Un niño de dos años no le puedes largar ahí a que ande solito en las caderas, tiene que ir acompañado. Pero ¿cómo haces que esa conexión sea positiva? La mejor forma es o caminando o en bicicleta, que en muchos lugares hay esa opción segura de que le pones al niño en un asiento y va seguro en la bicicleta, y van encantados, porque el contacto que tienen, la estimulación constante que tienen, les hace percibir de forma distinta su momento presencial en ese momento de la vida. El transporte público también es bueno, pero ahí nuevamente decirles, cuando hablamos de movilidad, meterle a un niño en un carro a que pase horas en el tráfico, definitivamente no va a ser la opción más saludable ni más estimulante. Entonces, repensar también qué estamos haciendo con nuestros niños chiquitos. Y quizás la tercera cosa, ahí hay miles de experiencias que, perdón, solo para poner como ejemplos, obviamente viviendo en Holanda, para mí Holanda es un paraíso en términos de movilidad activa, de moverse en bicicleta, llueve, truene, relampaguee. Siempre, a veces en Quito, en Lima, en Bogotá, me han dicho, ah, pero es que acá es imposible porque, sobre todo en Quito y Bogotá, hay mucha colina, mucha subida y bajada. Pero en realidad se puede, o sea, en realidad cada vez más, hay más posibilidad hasta ahora y las bicicletas eléctricas. Pero obviamente eso implica garantizar también ciertas seguridades que permitan que también la experiencia sea positiva. En Lima creo que también es incluso más fácil porque es una ciudad bastante plana en gran parte de la ciudad. Quizás las colinas tienen más desnivel, pero nuevamente yo creo que es factible considerar la bicicleta como una opción de movilidad activa. Y caminar siempre debería ser una opción. Esta idea de tener todos los servicios con una cercanía de 15 minutos también es una idea que se está estimulando mucho dentro de la planificación urbana. Y eso tiene que ver también con redistribuir oportunidades, ¿no es cierto? Que cuando pensamos en la planificación y diseño de una ciudad no nos concentremos en los barrios más ricos, sino que extendamos el acceso a los servicios justamente a los barrios más periféricos, a los barrios más vulnerables. Y que garanticemos que todo el mundo tenga igual acceso a esos servicios para que tengamos que evitar esas largas horas de transporte de un lado a otro. Y quizás lo tercero que he dicho, para mí lo más importante que solo de mi experiencia también mucho en Ecuador, los gobiernos locales a veces no tienen información o datos sobre la primera infancia, ¿no? Lamentablemente eso a veces se maneja más a nivel nacional. Y es súper importante que las ciudades y los gobiernos locales, parroquiales, o en el caso de Ecuador también los gobiernos municipales puedan tener acceso a esos datos específicos sobre la niñez, ¿no es cierto? A veces tenemos datos de cuántos niños están inscritos en el sistema educativo, pero no tenemos el detalle geográfico de cómo se da esa distribución, cómo se da ese acceso a los servicios. Y sobre todo con los niños menores de 5 años, a veces no tenemos nada de información. Entonces, insisto, para poder tomar decisiones y para poder hacer cambios en política pública necesitas buena información. Entonces, mi primer consejo a quienes son decisores de política pública es tomen tiempo en hacer buenos diagnósticos, en tener buenos sistemas que te permita tener buena calidad de información, porque sin eso no podemos tomar buenas decisiones. Querida Ceci, estaba pensando, mientras tú conversabas, decíamos, a veces cuando ponemos lo técnico primero que lo político, puede generar justamente estas confusiones que tú dices, hacer una planificación desde el escritorio, sobre todo en los gobiernos subnacionales no es aconsejable. El simplemente caminar por las calles, el hacer el ejercicio práctico y pragmático de, si tienes un niño pequeño, llevarlo de la mano, o quizás a lo mejor llevarlo en el coche de, en la carriola, ¿no? En el coche de bebé. El ponerse una pañalera encima y caminar de un lado al otro, capaz que nos da una perspectiva diferente de lo que debe ser la ciudad, sabiendo que los niños no pueden caminar tanto tiempo, lo que tú dices, que necesitan recreación, que necesitan lugares donde tomar un vaso de agua, refrescarse o protegerse del sol, de la lluvia, son cosas que nos deberían llamar a la reflexión. Y te agradecemos, Ceci, porque estamos escuchando cosas muy interesantes ya desde la perspectiva del enfoque, ¿no? Quisiéramos avanzar y mirar cómo lo que se plantea en Urban 95 puede empezar también a entusiasmarse a nuestros gobiernos subnacionales, tanto a los políticos como a los técnicos, sobre todo ahora, ¿no?, que estamos entrando en una transición, el 2023 será un año electoral, tendremos las seccionales en el Ecuador, se cambiarán autoridades locales y algunos se reelegirán. Entonces, en ese ejercicio también es importante que la sociedad civil, que las organizaciones sociales también demanden no solamente infraestructuras, sino también ese tipo de programas y proyectos. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de la fundación y cómo el Ecuador puede acercarse un poquito más a lo que hace Urban 95? Bueno, Edison, Urban 95 justamente lo que busca es volverse un movimiento, en donde si es que hay ciudades y sobre todo decisores políticos que están interesados en este enfoque, pueden unirse al movimiento, no hay ningún, digamos, límite o barrera o costo para ser parte del movimiento. Ahorita una de las cosas que estamos haciendo, impulsando desde la fundación, por ejemplo, es mucho el tema de formación en temas urbanos y de diseño urbano, de diseño y planificación urbana. Entonces, por ejemplo, poner en conocimiento, este momento nosotros estamos lanzando un curso en London School of Economics, que de hecho en este momento las ciudades están bienvenidas a aplicar, se llama Urban 95 Academy y lo pueden buscar fácilmente en el internet, es Urban 95 Academy. Entonces, ahí lo que se invita es a gobiernos locales a que apliquen al curso. La primera parte del curso es de forma virtual, entonces pasemos varios cohortes. Hemos, justo la semana pasada terminamos el primer cohorte con 30 ciudades. De cada cohorte se escogen 10 ciudades que además están seleccionadas para hacer un viaje que es como un viaje de estudios a Londres y en Londres básicamente tienen una semana para trabajar con el equipo de la municipalidad en una estrategia que les permita resolver un desafío que se hayan planteado al inicio del curso. Entonces, esto para compartir una idea muy práctica que les invito a quienes nos escuchan y sobre todo a quienes trabajan en gobiernos locales, este curso es abierto, es gratuito, estamos aceptando ciudades de todo el mundo, entonces eso también es la parte bonita del curso que es una oportunidad para ponerse en contacto y establecer una red con otras ciudades que tienen desafíos muy similares. Yo lo que me doy cuenta es que realmente los desafíos que tienen las ciudades alrededor del mundo son bien parecidos, o sea, con la particularidad de cada contexto y cada cultura, pero al final del día las ciudades están en esta constante lucha de cómo logro generar un acceso universal a los servicios básicos, que hablando sobre lo que hablábamos antes también fundamental. Hoy día veía en Twitter que alguien me decía, Ceci, no te olvides de mencionar la importancia del acceso al agua potable y en efecto la importancia al agua potable, al manejo de los residuos, es un tema sin duda fundamental cuando pensamos desde la mirada de la primera infancia. De hecho, en Ecuador no hemos resuelto el tema de la desnutrición porque tampoco resolvemos el tema del acceso a la calidad del agua. Entonces, pensar cómo hay temas urbanos que tienen una incidencia directa en el bienestar de la niñez es fundamental. No podemos separar esos temas, no podemos hablar de política social sin pensar en el desarrollo urbano. Así que invitarles, esta es una forma, Edison, otra cosa que hace la fundación, nosotros hacemos mucha asistencia técnica. Obviamente, digamos, la fundación es pequeña, no tiene como posibilidades para estar en todo el mundo, pero lo que sí hacemos es constantemente vincular a las ciudades que estén interesadas en Urban 95 a distintos procesos. Entonces, por ejemplo, este momento también hay un proceso que se llama Streets for Kids, que es calles para la niñez, que básicamente también es una convocatoria pública de una organización que se dedica exclusivamente a apoyar a las ciudades a repensar el diseño de las calles justamente pensando en la niñez y en lo que puede traer esa recuperación de la calle pensando en las necesidades de la niñez. Ahí, nuevamente, pueden aplicar todas las ciudades. Después ya depende del compromiso de cada ciudad y cuánto empeño le pone a esa propuesta, pero yo soy una convencida que a veces acceder a asistencia técnica de alta calidad, que va un poco guiando los procesos, que va creando capacidades locales, que va monitoreando el progreso que podemos hacer en estos temas, es sin duda una ayuda que podemos hacer en los gobiernos locales. Yo he trabajado muy de cerca en gobiernos locales, ahora mismo tengo un gran amigo que es concejal en el Cantón Colta, y justo con él hablábamos el otro día y él me decía, Ceci, uno de los problemas que tenemos es que hay, todavía, digamos, todas estas ideas que me conversas me encantan, pero para poder aplicarlas yo necesito un acompañamiento técnico. No siempre tenemos, en nuestras ciudades y sobre todo en las más pequeñas, no siempre tenemos esa capacidad técnica para reinventarnos cómo hacer esta planificación urbana. Entonces, un poco la intención de la fundación es poner a disposición el conocimiento, generar una asistencia técnica que permita acompañar y monitorear, que se implementen estas cosas, ¿no? Y obviamente siempre adaptándolas al contexto, a la cultura y a las necesidades locales que se ven en cada una de las ciudades. Y definitivamente creo que no solamente la asistencia técnica, sino que además de un esfuerzo que tienen que hacer los gobiernos locales con mirar su contexto, su coyuntura. Tú dijiste algo muy importante y yo quisiera más bien eso profundizarlo luego de esta pausa necesaria que tenemos que hacer, pero hablar justamente de la información que los gobiernos locales deben tener. Esa información que a veces esperamos que la superite a nivel nacional a través de los censos o de alguna intervención externa, pero son los gobiernos nacionales yo creo los primeros llamados a tener información fiel, fidedigna, cercana, asertiva, que permita tomar mejores decisiones. Creo que Urban 95, en la medida que los territorios tengan información, va a ser más aplicable, va a ser más efectiva. Me ponía a pensar de lo que tú decías, solamente teniendo claridad sobre, por ejemplo, cuántos niños tenemos en nuestro territorio, qué problemáticas tienen ellos, a veces de discapacidades, ¿no es cierto? Son cosas que a lo mejor la manejan los datos en el centro de salud parcialmente, porque no todos a lo mejor se tienen en el servicio público, tendremos que llegar también al servicio privado, pero ¿cómo hacemos para incluir efectivamente todas esas líneas? Mi querida Ceci, Folgada al Aire tiene siempre una historia, ¿no es cierto? de una tradición que lo hacemos con todas nuestras entrevistadas y que para ser el intermedio entre una parte de la entrevista a otra, le pedimos su preferencia musical y quisiéramos saber cuál es tu preferencia musical y tú algo nos decías por interno, que tenías ahí una canción de pronto apropiada para lo que hoy estamos conversando. Gracias Edison, sí, qué chévere que haya esa posibilidad de poner y escuchar, sobre todo ahora que a veces estoy menos expuesta a la radio local y me encanta y extraño la música, pero me vino a la mente una canción de calle 13 que se llama La Perla. Me parece que esa canción es un poco inspirada en Puerto Rico y un poco la vivencia en la calle en Puerto Rico. Creo que eso vendría bien a propósito de lo que estamos conversando, así que si te parece, me encantaría que podamos escuchar esa canción. A nuestros internautas en Facebook y en YouTube, les invitamos a que lo ubiquen directamente esta canción y obviamente quienes nos siguen por Radio Vozalía Internacional la vamos a escuchar en este momento. En controles nos ayudan por favor con La Perla de Calle 13. Gracias. 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 Por ejemplo, eh, también espacios de de juego de de acceso a a lugares donde puedas adquirir alimentos frescos eso anderen mercados por ejemplo que es en nuestra cultura son tan presentes todavía no cierto pero los mercados por ejemplo están desapareciendo muchas ciudades no cierto entonces si no tenemos acceso a comida sana tampoco podemos promover una nutrición sana porque cada vez se vuelve más caro consumir comida sana. Yo creo que en países como Aún camp кровoodito para Bolivia Colombia, todavía tenemos la fortuna, diría yo, de acceder a esa variedad de frutas, de vegetales en nuestros mercados, pero poder asegurar que cuando nosotros mapeamos esos servicios, podamos tener en cuenta cómo planificamos para que cada vez podamos generar más acceso a esos servicios es súper importante, ¿no? Que no desaparezcan esas tiendas del barrio, sino también desde la política pública, cómo podemos reforzar que esas tiendas del barrio se vuelvan comunales, se vuelvan también tiendas que promuevan una alimentación sana, que promuevan una vida sana. Entonces creo que el trabajo en general es como muy lindo desde la perspectiva de información, porque si podemos mapear, si podemos georreferenciar esos servicios que realmente te permiten generar una mejor calidad de vida, también podemos ir viendo cómo romper y disminuir esas brechas, que es, yo creo, siempre el reto más grande que tenemos en cualquier ciudad. Pero si no tenemos esa información, entonces difícilmente sabemos por dónde empezar. Y ahí hay varias iniciativas. En Quito, de hecho, hubo hace años una iniciativa muy linda que era de los huertos urbanos. Y eso es una experiencia que se ha replicado en varios lugares, pero poder tener acceso a huertos urbanos que se han manejado desde los propios gobiernos o las ligas barriales o lo que sea, es súper importante, ¿no? Ahí hay lindas experiencias en varias ciudades del mundo. Nosotros ahora, como te decía, trabajamos, por ejemplo, en ciudades como Pune, en la India, que tiene unas experiencias bien bonitas de cómo mejorar esos accesos a los servicios, ¿no? Otra experiencia bien bonita que me viene a la mente ahora que dije Pune, esos tienen un parque de tránsito. Entonces, lo que hicieron, inspirados en una experiencia de Copenhague, es diseñar un parque que justamente enseña a los niños chiquititos cómo respetar las señales de tránsito, cómo manejar la bicicleta. Entonces, desde muy temprana edad, incluso con estas bicicletas de balanceo, empiezan a trabajar con los niños en esa educación vial que es súper importante, ¿no? Cómo ser un buen peatón, cómo ser un buen ciclista y obviamente la última opción que para mí no es opción y obviamente en la niñez no es opción, es también cómo ser un buen conductor respetuoso a los más vulnerables que son los pedestres y los ciclistas. Entonces, creo que como iniciativas hay un montón, simplemente a veces creo que es interesarnos por también atrevernos a innovar, sobre todo para poder innovar, sí es importante tener información. Hay también ahora herramientas súper buenas, por ejemplo, hay una empresa que se llama Gale que hace todo un análisis de la vida pública. Entonces, ellos desarrollaron una aplicación que te permite hacer encuestas online, que básicamente lo que tú haces es observar la vida pública, ¿no? Entonces, tienes un grupo de encuestadores que observan la vida pública en una plaza, que observan la vida pública en una calle, que observan la vida pública en un parque, en un río, y a través de eso tú puedes tener datos al inicio de una intervención, después haces la intervención y vuelves a tener datos después de la intervención. Entonces, ¿por qué los datos son tan importantes de Edison? Es porque también te permiten medir, te permiten tener métricas e indicadores específicos que te permiten evaluar si realmente las intervenciones que hacemos generan impacto o no generan impacto. Estamos escuchando con mucha atención, Cecilia, todo este enfoque que se le puede dar a la creación de ciudades saludables, prósperas, ¿no? Invitamos a nuestros amigos de los gobiernos subnacionales a que lo consideren, a que lo empecemos a poner en práctica, porque es la única manera para fomentar no solamente el buen desarrollo nuevamente del territorio en sí mismo, sino sobre todo un buen desarrollo integral de nuestros pequeños, de nuestros niños, de sus familias, ¿no es cierto? Que seamos, tú decías, respetuosos de la ley, que nos volvamos buenos peatones, quizás luego buenos conductores, pero yo diría, por esas experiencias además estamos formando a unos ciudadanos conscientes de su territorio, ¿no es cierto? Que interesante que ellos puedan mirar ya a la ciudad de una manera más inclusiva para que desde la ciudadanía, porque se ha perdido, ¿no? Que nuestros niños, nuestros jóvenes quieran ser también los futuros políticos, los que tomen decisiones, los que puedan ejercer el liderazgo en los territorios. Que interesante que es verlo esto de manera integral y de alguna manera holística. El tiempo en radio es corto y más bien nosotros no nos podemos quedar al margen de preguntarte esto, mi querida Ceci. Y tú además, solamente como técnica, como directora ejecutiva de una organización, sino además tú como docente has estado también en algunas universidades del país, seguramente por fuera de algunas de ellas, dando este tipo de charlas o clases. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la academia para incentivar en aquellos que estudian las ramas del desarrollo local, de la gestión pública, pero que también desde las líneas de la investigación y la vinculación, ¿qué es lo que pudiera hacer la universidad para acercar este enfoque, estas perspectivas a nuestras autoridades locales, a quienes están a la interna de los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador? A ver, yo creo que la academia tiene un rol fundamental en convertirse realmente en una plataforma que comparte conocimiento. Entonces, tiene que realmente ser ese espacio donde ponemos al acceso de todos y todas el conocimiento, ¿no es cierto? Y ahí creo que hay un rol fundamental. Pero la otra cosa que yo creo que la academia debe traer a beneficio de los gobiernos locales es la documentación de las experiencias y la implementación de políticas públicas a nivel local, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que muchas veces hay muchísimas prácticas exitosas y también prácticas que no han funcionado, pero nunca documentamos cómo se ejecutan esas prácticas. Y yo creo que ahí la academia tiene un rol fundamental, justamente desde esa visión de investigación y de poder generar conocimiento. Yo lo que invitaría cada vez más a la academia y sobre todo a la academia, yo ahora cada vez más veo cómo mucha parte del conocimiento está publicado en inglés, ¿no? Entonces, yo siempre estoy insistiendo en que el conocimiento se traduzca a distintas lenguas, que realmente estemos en capacidad de incentivar ese espíritu investigador también en nuestras capacidades locales, tanto dentro de los propios gobiernos locales, en articulación con la academia, ¿no? Entonces, ahí creo que tiene un rol lindísimo la academia, es cómo tender esos puentes para que en efecto lo que podamos hacer desde la investigación sea aplicable a la gestión pública, ¿no? Y ahí creo que todavía hay tensiones, ¿no es cierto? Yo, mi mamá, habiendo sido funcionaria pública y además adoro el servicio público porque realmente es la oportunidad de servir y cambiar tantos temas en la realidad de nuestros países y ciudades, pero realmente siempre existe esa tensión entre tú quieres aplicar una política que está obviamente informada y basada en la evidencia, pero muchas veces también te arriesgas a implementar cosas donde no tienes todos los datos, ¿no es cierto?, que requieres desde la investigación. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos equilibrar o balancear esas tensiones que pueden haber entre la función pública y la academia para que en efecto lo que genera la academia sirva y sea mucho más aplicable a la gestión pública, ¿no? Entonces, para mí el gran reto que tiene la academia es sí generar toda esa evidencia que necesitas, pero que no sean procesos de larguísimo tiempo, sino que sean procesos más inmediatos para que realmente inspiren e informen la gestión política cotidiana, ¿no? Y ahí creo que hay todo un reto desde la academia. Pero creo que para poder tener impacto tenemos que trabajar todos juntos. Ha sido nuestra entrevistada Cecilia Bacallones, yo diría, no solamente compartiendo, sino inspirándonos a los gobiernos subnacionales a entender el desarrollo de una nueva forma, a que existen organizaciones que están trabajando, de hecho la Fundación Bernard Van Lier lo está haciendo. A nuestros amigos saben que este espacio de Forgada al Aire es un repositorio digital, por tanto, a través de nuestras redes sociales compartiremos tantos situaciones y nos los permite la dirección electrónica de la Fundación, mandarles algunos aspectos que hemos encontrado en las redes sociales sobre URBAN 95 para que nos sigamos motivando, nos sigamos inspirando tanto el personal y funcionarios técnicos, los servidores públicos, técnicos y políticos para poder generar experiencias parecidas como estas. Y además que recordemos que existen oportunidades que se están dando a través de cursos y de proyectos específicos que nos podrían ayudar a nuestra gestión pública local. Querida Ceci, siendo este el fin del programa, no sé si tienes un mensaje final, sobre todo para nuestro público, nuestro Ecuador profundo, que son los gobiernos autónomos descentralizados. No, Edison, gracias por el espacio, por una linda tarde para mí, espero una linda mañana para todos ustedes, siempre aquí dispuesta a apoyar en todo lo que me sea posible. Pueden seguirme en redes, en Twitter, Ceci Baca Jones, y por favor, no duden en contactarme para cualquier pregunta, duda, sugerencia que puedan tener, estamos a la orden. Y por favor, a esos gobiernos locales que están interesados en tener asistencia técnica, apliquen a Urban 95 Academy, van a encontrar toda la información online. También este otro concurso que les estaba diciendo de calles para niños, de Streets for Kids, está abriendo asistencia técnica a nivel global. Entonces creo que son oportunidades que es importante que nuestras ciudades conozcan. Así que las pongo al aire para que realmente también podamos aprovechar. Creo que la intencionalidad a veces de compartir conocimiento también pasa por generar redes, ¿no? Yo creo mucho todavía en el poder humano que tenemos de conectarnos y de generar esos cambios. Así que ojalá esta también sea una oportunidad para atender puentes y para que se dupliquen y triplican las oportunidades. Y muchas gracias, Edison. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ceci, a ti por todo lo que hemos conocido el día de hoy. Y amigos y amigas de los gobiernos autónomos centralizados locales y con todo el mundo que nos escucha, para ustedes ha sido Forgat al Aire. En la conducción Edison Mafra agradecemos a nuestros amigos en controles de Vozantina Internacional. Con todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgat al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Forgat al Aire.